Con Cari vamos a charlar ahora un ratito de cómo va la cuestión. Carina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cari. Buen día, Eze. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Todo bien. Bueno, cuando hablamos la semana pasada o hace dos semanitas atrás, se venía la interna, ya estaba definido, iba a rolaza de Irene. Y aquí todavía había que sentarse a la mesa a ver si se podía acordar. ¿Te imaginabas encabezar la lista? ¿Ya estabas con eso en la cabeza? No, la verdad no. En mi caso esperaba, bueno, la asamblea que se definiera, que se resolviera democráticamente. Es como que uno prevé que puede llegar a suceder, pero la realidad es que, por lo menos yo, no me había hecho cargo hasta el momento en que sucedió a mí. Nada. Acá estamos. Bien. Bueno, te acompaña el tanque Cartagena. Así es. Y un grupo de gente, a ver, que, digamos, yo podría decir, no son desconocidos del pueblo, pero digamos, desconocidos de los cargos, por lo menos. Sí, la realidad es que toda la gente que forma parte de la lista nunca estuvo ocupando cargos. A ver, yo estuve en el año 2000 en una lista que ganó en juventud con Uriel Aguilar, que hoy nos acompaña, con gente que va en la otra lista, y creo que nada más. En esa elección, en esa oportunidad, ganamos la presidencia de la juventud y fue Mario Montesinos quien presidió en ese momento la juventud. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. El comité estaba ahí en la esquina de Española y San Martín. Exactamente. Donde funciona una mueblería. Bueno, el resto de los integrantes de la lista no. Tienen su militancia, muchos años todos, pero no han tenido así una participación en listas, por ejemplo. Muy bien. Cari, ¿por qué vos? Qué buena tu pregunta. Me parece que, qué sé yo, es algo que te podría responder el resto de los integrantes o quien acompaña desde afuera toda esta patriada que estamos intentando hacer. Yo, si fuera vos, pero no soy, así que hago la salvedad, yo hubiera contestado, ¿y por qué no yo? Por supuesto, ¿por qué no yo? La realidad es que en este momento en el que se define mi candidatura había un montón de personas que nos están acompañando en este momento y que también estaban en condiciones de ser. Si hablamos de la militancia, si hablamos de la dedicación al partido que todos hemos tenido en su momento, si hablamos de la cantidad de madrugadas que hemos pasado todos pegando carteles, siendo fiscales y demás tareas que hemos hecho todos en el comité, estábamos todos en las mismas condiciones. Esa es la realidad. Por ahí es un poquito más difícil responderte por qué yo desde ese lugar, considerando que estábamos todos en las mismas condiciones. Bueno, ¿quiénes te acompañan? Además del tanque que ha sido un militante desde hace cuándo? ¿15 años? ¿El tanque es un tipo joven? ¿Más o menos qué edad tiene? Sí, y el tanque está cerca de los 30, pero tiene, te diré, 14, 15 años de militancia. Está bien. El tanque era, el tanque pegando los carteles, este, sí, recorriendo el barrio que conoce también, este... El parmán, sí. Bueno, y digamos, la gente que hacía militancia en la calle, salvo algunos nombres que han trascendido, el resto ha sido, bueno, gente que milita en organizaciones sociales, este... Exactamente, así es. ¿Querés te doy algunos nombres? Bueno, está... Por favor. ¿Perdón? No, no, adelante. Ah, pensé que me hablaban, disculpen. Analia Rondán, Ezequiel Zúñiga, Uriel Aguilar, Claudia Pereira, Jairo Salamanca, o Luis Salamanca, es la misma persona. Nube Repassi, Estela Salcedo, Diego Montesino, Paula Bueno. No quiero olvidarme de ninguno. Creo que a alguno se me está escapando. Está bien. No tengo la lista acá, Mano, yo, ¿eh? Yo la dejé en la carpeta. Bien. Pero la realidad es que es toda gente que está desde hace mucho tiempo en la Unión Cívica Radical y todos hemos estado a pie de cañón para todo lo que hubiera hecho falta en su momento. Ahora igual, pero, o sea, militantes de base, de decir, nunca peleamos por un cargo, nunca peleamos por un puesto, sino que siempre tuvimos la camiseta puesta para cortar algo, para hacer algo por quien fuera candidata en su momento. Cari, ¿y hay que sacar, hay que ir a buscar los votos que están cubiertos de polvo, no? ¿Desempolvar a aquellos viejos militantes como para poder generar un mayor movimiento? La realidad es que sí. Más allá del movimiento que nosotros queremos generar con el tema de la interna, también queremos trabajar en función de rearmar el partido. Me parece que, como ya lo he remarcado en otra oportunidad, es fundamental que el partido recupere parte de su esencia. Me parece que ya es tiempo de no quedarnos más en casa, de no quedarnos más enojados, sino de pensar que todos tenemos algo para aportar. De reconstruir este partido, de impulsar un recambio de dirigentes que es tan necesario, pero no lo podemos hacer sin la gente que ha sido tan importante para el partido. Porque hemos tenido años de conducir espacios, entonces no nos podemos olvidar de la gente que de alguna manera nos formó. Me parece que es fundamental recuperar aquellos elementos que han sido tan valiosos para el partido. Está. Sí, sobre todo para el trabajo en la calle, lo que decís. Además, me parece que es dentro y fuera del espacio del debate de la caza radical. Más allá del contacto con la ciudadanía, que también lo tenemos que tener, porque tenemos que salir a demostrar quiénes son nuestros candidatos en este caso, quiénes nos acompañan. Que, por cierto, no hay gente que es tan conocida. Sí es conocida dentro del ambiente del afiliado. Está bien. Pero en estos momentos le tenemos que demostrar a la gente quiénes somos. Está bien. Estoy viendo la lista, las listas. Bueno, Marcela Vera, Nelson Bilbao, Rocío Collar, María Sigueroa. Te hago una salvedad. Sí. A Rocío Collar no la van a conocer como Rocío, sino como Laurita. Laura Collar. Ah, está Laura. Está Laura de la terminal. Exactamente. Ah, está bien. Pido disculpas porque me olvidé de esos nombres, pero sí, a Laurita la conocen, a Palín Bilbao lo conocen, que es Nelson, o sea, son chicos conocidos. Está bien. Cari, si tuvieses que hacer una radiografía de este equipo, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta es que estoy diciendo? Se me ensancha el corazón. Vos me hacés esa pregunta y a mí el corazón se me ensancha y me emociona. Gente honesta, gente humilde, con ganas de trabajar, que en el momento de ser convocada no tuvieron un no, ni tuvieron una condición de decir yo quiero tal lugar, yo quiero esto y después qué. No, a ver, un empuje, una garra, un deseo de participar, de decir sí, vamos por el proyecto, o sea, es un bloque, es un equipo. Esta lista es un equipo. He encontrado en este equipo la contención y el apoyo que no pensé que iba a tener. Así te lo digo. No, estoy sumamente feliz porque no estoy sola. Esa es la realidad, somos un equipo. Y hay muchísimas ganas de poder decir vamos a hacer lo posible para generar un cambio, para generar una apertura, para generar un regreso a casa de todos los dirigentes que nos han formado, de todos los dirigentes tan valiosos que tenemos en Río Colorado. Yo estoy plenamente feliz con la gente que me acompaña en esta lista. Bien. Está. Bueno, ¿por qué con Direne? En mi caso personal, por supuesto, no podía decir que no, porque es una persona que conozco como dirigente, como persona. Para que ustedes se den una idea, Yamil Direne, más allá de la trayectoria política, ha sido mecánico, ha sido electricista. Camionero nos dijo que era. Totalmente. Todo eso antes de entrar en lo que fue su vida política activa como funcionario de la provincia de Río Negro, desde el Ministerio de Desarrollo Social durante mucho tiempo, después en otros organismos, como te puedo mencionar, Tren Patagónico, con un desempeño fantástico, hasta que en el 2011, por supuesto, como nos pasó a muchos, nos tuvimos que retirar. Pero te voy a comentar una incidencia, o les voy a comentar una incidencia. En plena gestión de quien fuera presidente, Baca Narvaja, de Tren Patagónico, tuvieron que recurrir a Yamil para llamarlo, para pedirle asesoramiento porque no había forma de que Tren Patagónico funcionara. Mira. Entonces, es una persona que ha sido honesta, ha sido humilde, no ha sido una persona que ha acaparado poder, ni mucho menos. Cuando le tocó irse a su casa, lo hizo, empezó a trabajar por su pueblo, que es Balcheta, fue tres veces intendente. Y, después de terminar sus tres mandatos, en estos momentos está a cargo de la intendencia su hija, Yamila, pero es, aparte de ser un radical de CEPA, una familia radical, un trabajador, un laburante, alguien con quien uno se siente afín, es decir, es mi par, puedo dialogar y me voy a entender porque es del llano, es como uno, es como nosotros, y nos ha hecho sentir muy cómodos, es la realidad, nos ha encantado tenerlos cerca. Bien. Bueno, Karina, ¿ya están saliendo a la calle? Sí. Ajá, ¿y qué ven? Y sorpresa, en principio sorpresa, hemos tenido una buena recepción de parte de los afiliados, la verdad que a nosotros también nos ha generado sorpresa ver la aceptación y la alegría del afiliado cuando vos llegás a su casa con una propuesta diferente, desde la empatía, desde la inclusión, desde, si bien con un pensamiento diferente, pero sin discrepancia, respeto, nosotros no necesitamos desmerecer a nadie para poder decirle al afiliado que queremos que se sume nuevamente. Nada, estamos felices con lo que hemos estado haciendo, con este nuevo camino que arrancamos esta semana también, así que, la verdad, con muchísima buena respuesta de parte del afiliado. Está. Bueno, ¿va a haber mucho trabajo en la calle? Sí. Por supuesto que sí. Está bien. Bueno, que además es el trabajo que históricamente ustedes han hecho. Exactamente. Digamos, es el lugar por ahí donde nosotros estamos más a gusto. Está bien. Es el contacto con todo lo que estamos transitando en este momento con el tema de la pandemia y los cuidados que tenemos que tener. Pero no deja de ser satisfactorio el hecho de poder encontrarte, aunque sea a través de la reja o a través de una ventana, con un afiliado, poder verle la cara y poder contarle cuál es el proyecto que queremos llevar adelante para el comité. Sí. Sigue siendo un reencuentro y creo que de eso se trata. Bien. Reaviva la interna, ¿no? Esta cuestión. Siempre. Para mí sigue siendo lo más valioso el tema de poder volver a encontrarte con el afiliado. Tener ese mano a mano, obviamente adaptado, pero sigue siendo el mano a mano. El escucharlo, el que te escuche, poder plantearle una idea, sigue siendo fantástico. Bien. Bueno, Cari, ¿cuál está siendo, digamos, porque en esto de la militancia, imagino, el otro día se lo pregunté a Cheuquepán, ¿alguna vez habrán hecho una campaña juntos? Nos hemos cruzado. Sí. Reconozco que estuve mucho tiempo fuera y hemos cruzado, sí. Por ahí, no en el fuerte de la militancia, pero sí, los últimos días, sí, por supuesto. Está bien. Bueno, ¿cómo va todo el tema de la lista a nivel provincial? ¿Se presenta hoy? Sí. Sí. Hasta acá vamos bien. Hay alguna situación por resolver con Viedma, y acá en Río Colorado, que tenemos ahí alguna situación, alguna cuestión para hacer una presentación en un rato más. Pero estamos bien. Está bien. ¿Es el momento de las impugnaciones a full? Sí. Bueno, es parte del ejercicio de la interna, me parece a mí, sí. Al no haber un consenso para llegar a una lista de unidad, esto también forma parte de un consenso, porque hay que mediar, desde lo legal, por supuesto, pero bueno, esto también forma parte del ejercicio. Está. Bien. ¿Quién acompaña a Diren, eh? Eh... Qué buena tu pregunta. Es una señora, es una mujer. Ah, de Bariloche. Sí, te tengo que decir que no recuerdo su nombre. También de militancia, digamos. Sí, 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 sí. La tengo ubicada de cara, no te voy a mentir. Está bien. Guillermina, a ver, me estoy tratando de acordar, que se llama Guillermina. No, Guillermina Lanis va con Ibarro Laca. Ah, va con Ibarro Laca. Guillermina Lanis va con Ibarro Laca. Es más contemporánea, Guillermina, conmigo. Por eso la ubico. Pero la señora que va con Jamil Direnne, sé quién es, pero no recuerdo su nombre. Es la realidad. Está. Dalsegio. Sí. Dalsegio es el apellido. No es un apellido conocido. Exacto. No es un apellido. Y no es un apellido. María de los Ángeles Dalsegio se llama. Una barilochense, sí. Exactamente. Gracias por el apunte. Está. Lo voy a tener que apuntar yo. Está. ¿Y algún notable en la lista? Porque hoy hemos, acá nos han trascendido algunos nombres de la otra lista. ¿Dónde? Bueno, hay apellidos que es imposible. Digamos, no nos va a pasar lo mismo que con Dalsegio, por ejemplo, Machado. De la lista del otro lado. ¿Algún apellido de la lista de Direnne? De esos que vamos a decir, mira quién está. Yo prefiero por ahora no tirar esa información todavía. Ya te digo, la lista no está oficializada. Hay que sanar un par de situaciones para después oficializarlo. En unos días más, si no soy yo, seguramente va a ser el tanque que te va a poder dar toda la información que vos estás buscando. ¿Pero podríamos decir que hay algún local? Algún local, sí. Ajá. Algún local, sí, por supuesto. Con representación a la convención. Está bien. Local, pero pará, ahora quiero seguir indagando. Dijo que no, Ezequiel, dijo que no, ya está. Yo lo mismo que les voy a decir, muy cercana. Ajá, muy cercana. Cercana. Mucha mujer en su... Ah, cercano. Muy cercano. Mucha mujer en su lista. Sí, sí. La realidad es, para mí fue toda una sorpresa. En el año 2000, cuando yo participé en una lista, teníamos la famosa ley de cupos. Claro. Entonces el cupo de la mujer era bastante más reducido. El 30. Exactamente. Al día de hoy es 50-50. O sea, yo feliz. Y hay unas chicas, yo te cuento, que te diré que son topadoras. Está bien. No quiero desmerecer a mis muchachos, pero la verdad... Se te van a alojar. Sí, no, 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 yo a mis chicos los voy a cuidar. Pero la realidad es que hay un excelente equipo de trabajo.